Eres un gran varón, antiguo y compadrón, y una palabra sola. Rimbaba tu cantar con emoción triunfar, que me mandó la llanona. Pero llegó tu descalencia, cuando te digo tanta silencia. Y se espinaba en tus rodales, dejaste los barriles que te vieron nacer. Me da pena tan volviendo que has cambiado, tu rincón dejando por el alfobrear. Cuanto en mi alma cacho, de tu ayer feliz, cuando el cuello macho, del glorioso macho, te lloraba así. Noche de mal donado, donde fuiste en mi mano, que la dulce paquita, aboró o derramar, crecido en el pecado, el barrio y las cañitas. Pero esos tiempos ya pasaron, ayer parís la francesa. Y hoy, arrugándote cabrero, tu lagrimón puré, el turbio descansó. Me da pena tan volviendo que has cambiado, tu rincón te espanto por el alfobrear. Cuanto en mi alma cacho, tu ayer feliz, cuando el fuente macho, del glorioso cacho, te lloraba así.